Es totalmente natural e innato en mí. Siempre he tenido una pasión natural por el dibujo. Yo seguí un poco el destino que yo sentía dentro de mí y fui a por ello al 100% y todo lo demás me daba igual. Curiosamente, y no sé por qué, empecé a dibujar desde pequeñito, pero siempre he tenido como una inclinación natural hacia la comunicación y hacia entender los procesos de comunicación de una forma natural. A mí siempre me ha atraído mucho los movimientos artísticos de principios de siglo en Europa. Se ha creado como una especie de look Javier Romero, lo cual también a veces es un problema. Lo que hagas tiene que comunicar, tiene que hacer algo, tiene que cumplir una misión, tiene que hacerlo. Si no lo haces, no funcionas. Y es que se está confundiendo, ¿qué es qué? Se está identificando el diseño como tecnología y no tiene nada que ver. Mis clientes me dicen, pásatelo bien, haz lo que quieras, porque saben que cuanto más a nivel personal me lo tomo y mejor me lo pase con un proyecto, mejor va a funcionar, mejor va a salir. En el momento que publicas algo, se ha percibido en el otro lado del mundo. ¿Y entonces qué pasa? Que ha causado un impacto y una repercusión. Entonces, lo nuevo se convierte en viejo inmediatamente. Mi sueño dorado es tener pequeñas oficinas de gente súper creativa en todo el mundo.